Bueno y ahora una singular feria por el Día de la Madre se realizó además en el penal de Chanchamayo. Ajá, allí los internos ofrecieron todo tipo de objetos para agasajar a las segredas de la casa. Estar separados de sus seres queridos los motivaron a ocupar su tiempo en distintas actividades. Los internos del penal de Chanchamayo recibieron a cientos de visitantes en la feria por el Día de la Madre, actividad que se desarrolló en un ambiente lleno de creatividad y arte. Hay jóvenes talentos que tienen la destreza suficiente como para realizar trabajos de alta calidad. Adornos, muebles, joyeros y hasta instrumentos musicales. Todo esto se puso a la venta en esta singular feria, donde cada uno de los internos sacó a relucir sus mejores habilidades para el comercio. Mira, imagínense que abrieron cable, la última cena. La última cena, el tallado. ¿A cuánto está este cuadro? El costo lo estamos con a 400. A 400 soles. Es un mes y medio de trabajo y nada más el tallado. En vísperas del Día de la Madre no podían faltar los ositos de Felpa para sorprender a las mamás que gustan de regalos más tiernos y clásicos. En nuestro recorrido por el establecimiento penitenciario pudimos conversar con una de las internas, quien no pudo contener la emoción al recordar a sus hijos. Los amo mucho, los quiero, los extraño. A varias de estas personas cometer un error les ha costado alejarse de sus seres más queridos y aunque a veces los embarga la tristeza, en este día especial solo hubo lugar para la esperanza. Para cerrar con broche de oro, deliciosos platos como el tacacho con cecina, parrillada, trucha frita y el tradicional ceviche deleitaron el paladar de todos los asistentes. Están haciendo lo que es el pescado. Bueno, y 20 ancianos.